La música en español domina el ranking de los favoritos en YouTube. Drake ocupó el puesto 8 de la última lista de YouTube. Foto, Getty el español es el idioma de la fiesta en YouTube. Como muestra, que 8 de los 10 videos musicales más populares de esta plataforma en 2018 sean en nuestro idioma. Todos, además, pertenecen al género urbano. ¿Quiénes son los que más ganaron en YouTube en 2018? Cada año, YouTube publica el ranking de los videos con mejor desempeño, que no se basa solamente en el número de reproducciones sino también en otros indicadores como la cantidad de veces que ha sido compartido o los comentarios y, me gusta, recibidos. El rapero Drake y la banda Maroon 5, ambos estadounidenses, fueron los únicos que lograron colar canciones en inglés en este, top 10. La música latina, sin embargo, aumentó su presencia en el listado de YouTube, en cuya edición de 2017 solo se colaron 6 canciones en español frente a las 8 de este año. Las mejores aplicaciones para dispositivos Apple del año entre los destacados de 2018, el gran protagonista es el puertorriqueño Ozuna, quien participa en 4 de los 8 videos latinos seleccionados. YouTube, dame tu cosita, se volvió a poner de moda gracias a este peculiar personaje. La gran sorpresa fue la reaparición de, dame tu cosita, un clásico de hace 20 años del panameño El Chombo, que se volvió a poner de moda este año con una versión que se hizo, viral gracias al particular bailarín alienígena que protagoniza el nuevo video. A continuación, te presentamos el listado de los videos musicales más populares de YouTube en 2018 en 1. Te boté Remix, Casper, Neo García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna 2. X, X, Nicky Jam y J Balvin 3. Girls Like You, Maroon 5 y 4. Dura, Daddy Yankee 5. El Farsante, Remix, Ozuna y Romeo Santo 6. Sin Pijama, Becky G y Nati Natasa 7. Dame tu cosita, el Chombo y Kuti Ranks 8. God's Plan, Drake 9. Me niego, Drake, Ozuna y Wisin 10. Vaina Loca, Ozuna y Manuel Turizo. Además, YouTube, publicó su ya clásico YouTube Rewind. Un divertido video que recopila contenidos más virales que se publicaron en esta red durante el año. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 62SH TTP S2. www.youtube.com. 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 ¡Suscríbete al canal!